Si supieras que te quiero y que no puedo vivir sin ti Quedaría media vida porque estuvieras aquí En la noche siento frío y ni siquiera puedo ya dormir Y en lo único que pienso es en que vuelvas junto a mí Para volver a ver tu cara y sentir tus fríos pies Ya no pelearme con la almohada y poder al fin dormir Y volver a ser feliz como éramos antes de pelear Sin discutir y sin gritar que vuelva a ser normal Y volver a ser feliz como éramos antes de pelear Sin discutir y sin gritar que vuelva a ser normal, normal Si supieras que te quiero y que no puedo vivir sin ti Quedaría media vida porque estuvieras aquí En la noche siento frío y ni siquiera puedo ya dormir Y en lo único que pienso es en que vuelvas junto a mí Para volver a ver tu cara y sentir tus fríos pies Ya no pelearme con la almohada y poder al fin dormir Y volver a ser feliz como éramos antes de pelear Sin discutir y sin gritar que vuelva a ser normal Y volver a ser feliz como éramos antes de pelear Sin discutir y sin gritar que vuelva a ser normal, normal Como éramos antes de pelear Sin discutir y sin gritar que vuelva a ser normal Y volver a ser feliz como éramos antes de pelear Sin discutir y sin gritar que vuelva a ser normal Y volver a ser feliz como éramos antes de pelear Sin discutir y sin gritar que vuelva a ser normal Y volver a ser feliz Y volver a ser feliz Y volver a ser feliz